¡Aquí está el tío! ¿Qué pasa Zagales? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy quiero hablar de los beneficios que tiene montar en bicicleta para los corredores. Incorporar la bicicleta a nuestra rutina de entrenamientos puede hacernos correr más rápido, aunque no lo creas. Estás en TRT y hoy hablamos de beneficios de incorporar la bicicleta a nuestros entrenamientos de carrera. Mejorar tu rendimiento corriendo no significa necesariamente pasar más tiempo en la carretera o en la cinta de correr. Montar en bicicleta o usar una bicicleta estática te ayuda a correr más rápido al trabajar tus músculos de una manera diferente. Cuando combinas correr y montar en bicicleta durante tu rutina de entrenamiento notarás cambios positivos en la velocidad de tus entrenamientos debido a una mejora en la fuerza muscular de las piernas y la salud cardiovascular, que son tan necesarias para la velocidad. Repasemos algunas de las razones por las que incorporar la bicicleta a nuestra rutina de entrenamiento puede ser muy beneficioso para nosotros. Primero y muy importante, tenemos menos riesgo de sufrir lesiones. Una complicación clave de cualquier rutina de carrera es el riesgo de sufrir lesiones durante la recuperación. Cuando corres una larga distancia es posible que tu cuerpo y tus músculos no estén listos para una larga distancia de nuevo al día siguiente. Necesitas tiempo para recuperarte. Sin embargo, no deseas evitar toda la actividad física porque puede contribuir a lesiones en un momento posterior cuando comiences a correr nuevamente. El ciclismo proporciona una solución a esto porque puedes montar en bicicleta o en bicicleta estática durante tu periodo de recuperación de esa tirada larga sin correr un riesgo innecesario de lesiones. El ejercicio mejora el flujo sanguíneo, elimina las toxinas que se acumulan y reduce la rigidez de tu carrera anterior. Te permite acabar con el malestar y al mismo tiempo evitar posibles lesiones. Justo con el menor riesgo de lesiones durante la recuperación, también reduce el riesgo de lesiones debido a tanto tiempo que pasamos con impacto en nuestros músculos, sobre todo cuando hacemos muchas tiradas largas. Un corredor de larga distancia ejerce una gran presión sobre el cuerpo físico, especialmente las rodillas, las caderas y los tobillos. El movimiento combinado con el impacto sobre el cemento u otras superficies duras puede resultar en lesiones con el tiempo. Segundo, nuestros entrenamientos de cardio pueden ser más largos. Montar en bicicleta es un ejercicio de bajo impacto que te permite trabajar para mejorar la fuerza de tu corazón. Los buenos corredores deben tener un corazón fuerte para mantener el flujo de sangre durante una carrera de larga distancia. Un entrenamiento cardiovascular más largo te permite mantener tu corazón fuerte y trabajar para fortalecer los músculos. Tercero, mejoramos la resistencia y nuestra fuerza muscular. Una mayor resistencia y fuerza muscular se produce de forma natural cuando se combina la bicicleta con la carrera. Dado que puedes realizar entrenamientos cardiovasculares más prolongados en bicicleta, con el tiempo desarrollas un mayor nivel de resistencia. El tiempo más largo en la bicicleta te ayuda a desarrollar resistencia al correr porque tu corazón y músculos pueden persistir en la actividad. El aumento de la fuerza muscular también mejora tu velocidad y resistencia durante una carrera porque trabajas en diferentes grupos de músculos. El factor clave que ayuda durante la carrera es que los grupos de músculos en bicicleta complementan los músculos que usamos para correr. Lo que mejora nuestro rendimiento con el tiempo. Cuarto, mejoramos nuestra cadencia al correr. La cadencia en una bicicleta se transfiere fácilmente a tu cadencia cuando corres. Tanto al correr como en bicicleta debes mantener un movimiento constante con una cadencia suave. Montar en bicicleta se puede convertir fácilmente en un entrenamiento de carrera. Esto te permite combinar ambos ejercicios en la misma rutina. Por ejemplo, comienza en la bicicleta y alcanza las 90 pedaladas por minuto. Luego comienza a correr inmediatamente después de bajarte de la bicicleta mientras mantienes la misma cadencia. Descubrirás que tienes un impacto positivo en tu velocidad y al mismo tiempo te ayuda a mejorar tu rutina de entrenamiento. Pero la razón clave por la que deberías agregar el ciclismo a tu rutina de entrenamiento es que obtienes los mismos resultados sin hacer tantos entrenamientos de larga distancia que daña tus rodillas, tus tobillos, tus caderas. Al transferir tu cadencia inmediatamente de una bicicleta a una carrera aumentas tu frecuencia cardíaca y ganas fuerza muscular. El proceso que se domina entrenamiento en bloque te permite recuperarte rápidamente después de un entrenamiento y proporciona los mismos beneficios que una carrera larga. Un entrenamiento de ladrillo es un proceso o rutina que combina dos disciplinas de ejercicios diferentes en una estrategia coherente. Se enfoca en desarrollar la memoria muscular y las vías neuronales para ayudar a tu cuerpo a regular el ritmo y el esfuerzo mientras hace la transición entre sesiones de entrenamiento. ¿Cómo comenzar con esta nueva rutina de entrenamiento? El mayor desafío de un entrenamiento de ladrillo que combina correr y andar en bicicleta son los pasos iniciales para alcanzar tus objetivos a largo plazo. No empieces el proceso demasiado rápido porque puede causar lesiones. En cambio, puedes comenzar lentamente y desarrollar gradualmente una rutina con más ciclismo, una cantidad razonable de carreras y un plan a largo plazo para ajustar la rutina de acuerdo con las necesidades de tu cuerpo. Una forma sencilla de comenzar lento es con un paseo en bicicleta de 10 minutos seguido de una carrera de 2 kilómetros. Al montar en bicicleta, concéntrate en establecer un ritmo fuerte y difícil. Intenta alcanzar las 90 pedaladas por minuto y aumenta las marchas. Baja piñones si encuentras que la cadencia es demasiado fácil. Si encuentras difícil un entrenamiento de ladrillo, intenta reducir el tiempo hasta que te sientas cómodo con el cambio. Puedes reducir fácilmente los entrenamientos iniciales a la mitad con un paseo en bicicleta de 5 minutos y una carrera de 1 kilómetro. Para entrenar a tu cuerpo a reconocer y adaptarse a las diferentes formas utilizadas al montar en bicicleta y correr. Céntrate en traspasar tu cadencia sin perjudicar tu forma ni correr riesgos con tu salud física. Conclusión Montar en bicicleta mejora tu rendimiento como corredor al aumentar tu resistencia, fortalecer tus músculos y reducir el riesgo de lesiones. A medida que completas más entrenamientos de ladrillo, deberías notar un cambio positivo en tu técnica de carrera, velocidad y capacidad para continuar durante un maratón o un evento de una carrera de larga distancia. Y nada zagales, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que montar en bici es buenísimo y puede hacerte un corredor más fuerte y más rápido. Si haces este entrenamiento de vez en cuando, pronto notarás una mejoría y por qué no, estarás preparando tu cuerpo para hacer tu primer duatlón o triatlón. Con esto me voy a despedir. Si te ha gustado el vídeo te pido que me regales un like que siempre da muchos ánimos y me encanta. Que te suscribas si eres nuevo y si ya estás suscrito activa la campana, activa las notificaciones para no perderte ni un solo vídeo de los que publicamos aquí en tu canal. Date muchas panzazas, a correr, en bicicleta, ya sabes, ya te he dicho lo que te va a ayudar, así que métela en tu rutina. Pero como sea, panza, que te va a hacer inmensamente más feliz. Un saludo, nos vemos muy pronto, chao, chao, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!